Jugar a dudas es una muy buena noticia, particularmente después del mes de marzo en donde hubo gastos verdaderamente importantes, particularmente por la escolaridad, por el pago del permiso de circulación y otras situaciones, los bolsillos quedaron escuálidos. Es por ello entonces de que la operación renta, la declaración de renta que comenzó a gestarse a partir del mes de abril y que comienza a pagarse a partir de la medianoche de este día jueves, va a ser por cierto un alivio para los bolsillos de aquellas personas que quedaron con algún déficit y que requieren urgentemente entonces de un salvavidas para poder continuar adelante durante este año 2017. ¿Cómo va a operar este sistema? ¿Cómo van a recibir aquellas personas que solicitaron su devolución de impuesto a través de depósitos? Pues bien, estamos con Manuel Triviño que es el jefe de la unidad de tesorería de San Antonio para que nos explique cómo opera este sistema y de qué forma la gente va a comenzar a recibir estos impuestos. Bueno, tal como lo anticipó usted, mañana deberían comenzar a recibir ya las personas que depositaron, o sea, que declararon su renta las primeras hasta el 10 de mayo, hasta el 10 de abril, perdón, deberían recibir mañana en sus cuentas corrientes ya sus depósitos de manera efectiva. No así las personas que declararon posterior a esa fecha o que lo hicieron a través de cheque, no cuenta corriente, ellos van a recibir ya más tarde su declaración, su devolución. Bueno, solamente entonces en este caso quienes solicitaron devolución a través de cuenta corriente, de una libreta de ahorro, ellos van a poder recibir primero que nada esta devolución. Claro, efectivamente solamente para ellos, quienes declararon una cuenta corriente o una cuenta de ahorro. Ahora, hay algunos problemas que podrían producirse en el sentido de que alguna de las personas sin darse cuenta haya colocado mal la cuenta de ahorro, se haya equivocado en un número, otras veces sucede que se equivocan en el banco, colocan bien la cuenta pero colocan un banco distinto por error, o también en muchos casos colocan una cuenta de un familiar, de un tercero, un familiar, un primo, un hermano, la señora, es muy común. Y en esos casos el banco rechaza esos depósitos y ellos no van a tener en su cuenta lamentablemente el depósito mañana. ¿Eso va a significar que van a tener que solicitar la devolución de impuestos a través de un cheque finalmente? Claro, efectivamente habría que ver caso a caso qué es lo que sucedió y en esos casos probablemente se emita cheque al 30 de mayo. ¿Hay casos que pudiesen darse de que no se recibe la devolución de impuestos por algún reparo por parte del servicio de impuestos internos o por parte de la tesorería? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, no exactamente un reparo, sino que nosotros, vía compensación que se llama, aquellos contribuyentes que tienen deudas pendientes con nosotros, esos dineros pasan a cancelarse esas deudas. Por lo tanto, en esos casos tampoco les va a llegar la devolución, simplemente se va a pagar esos impuestos pendientes. ¿Esto significa que si hay deudas pendientes entonces, eventualmente no le podría llegar dinero? Exactamente, eso opera en forma automática. No solamente con deudas fiscales de tipo impuestos, sino que también deudas por FONASA, por ejemplo, cuando una persona ha adquirido alguna deuda a través de algún, cuando usó algún sistema de salud. Por ejemplo, servicios de urgencia del hospital. Servicios de urgencia del hospital, etc. Y se generó una deuda y también en esos casos la operación renta, se descuenta de la operación renta esas platas. Lo mismo para los créditos universitarios. Ya el crédito fiscal universitario también, son dineros que se compensan con la renta. Bueno, ojalá entonces que las personas no tengan deudas y puedan recibir esta devolución de impuestos para poder de alguna forma paliar los déficits que decíamos al principio que se producen a partir del mes de marzo. Claro, nosotros quisiéramos que ojalá nadie tuviera deuda, ojalá nadie tuviera otro tipo de compromiso con otras instituciones y nosotros no tuviéramos que descontar. Ojalá que todo el mundo le llegara su devolución íntegra a sus cuentas corrientes. Pero lamentablemente la realidad es otra y en algunos casos las personas ni siquiera saben que tienen alguna deuda. Sobre todo el tema de FONASA. Entonces no les aparece su devolución y ellos piensan que hubo un error en el servicio de impuestos de interno o está retenida por alguna razón. Entonces cuando no les llega su declaración de renta, es conveniente que se acerquen a la oficina de tesorería para analizar su caso y ver qué es lo que pasó. Bueno, a partir de esta media noche entonces hay que revisar las cuentas corrientes que fueron integradas a la declaración para saber si ya están los depósitos correspondientes. Así es, revisar sus cuentas y revisar y ver que si es que no le ha llegado, acercarse a la tesorería para poder ver qué es lo que sucede. Manuel Triviño, el jefe de la unidad de tesorería de nuestra provincia de San Antonio, entregando detalles entonces de lo que va a acontecer a partir de las cero horas de este día jueves, es cuando a través de la tesorería se comiencen a entregar los depósitos para las cuentas bancarias, como así fue solicitado por cada contribuyente, respecto de la devolución de impuestos correspondiente al año operativo 2016, pero que rige en este año 2017. Este informe, por cierto, que lo estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones, es una buena noticia que ojalá también usted pueda recibir en su hogar. Desde el centro de San Antonio, volvemos a los estudios.